Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Like a Dragon Isshin y lo habíamos dejado justamente por aquí, así que vamos a mirar lo que viene siendo el resumen de la historia hasta ahora y continuamos con el capítulo 5 de Like a Dragon Isshin, aunque este sería el capítulo 9 del Let's Play Vamos allá, anda y nos vemos en el capítulo 5 de Like a Dragon Isshin y nos vemos en el capítulo 5 de Like a Dragon Isshin Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo En el capítulo 5 del 무릎 ¿Qué es esto? 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 Ay, este tío... Hoy todo me iba a explicar en qué consiste el trabajo. Debería ir a los barracones. Vale. Los barracones... Tiramos de palaquín, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a tirar de palaquín. Aquí. Igualmente, habrán misiones secundarias seguro ahora en este capítulo, ¿verdad? Habrá algunas por ahí... Pero bueno... Bueno, ya vamos del Shinsengumi. Literalmente, ya vamos... Como en la cinemática del principio del juego, ¿eh? Aquí, ¿no? A la herrería. Mucho más fácil. Venga, hombre. Vale. Eh... Quiero mirar una cosa en la herrería, ¿vale? Vale. 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 Las máximas serían estas de aquí, ¿verdad? Sí. 1200. Espada mágica desgastada. 20 colmillos de dragón. 20 bigotes de dragón. 20 ojos de dragón. ¿Dónde se conseguirán estas cosas, tío? Lo malo es que el equipo... Bueno, sí, espérate. De pechera puedo crear. ¿Verdad? Bueno, de pechera, de cosas así, puedo crear, ¿no? ¿Dónde coño consigo la cinta blanca, tío? La cinta blanca la tengo que comprar, seguro. Esto va como Monster Hunter. Tienes que comprar esto o conseguirlo. Lo fabricas aquí. Luego de esto lo fabricas aquí o lo fabricas aquí, ¿sabes? ¿De pecho? ¿Puedo crearme algo, tío? ¿De pecho apenas puedo crearme nada? Me faltan materiales. ¿Y de guantes qué? Oh, guantes puedo crearme de estos. Tengo guantes de cuero. ¿Y qué tengo equipado? Un momento. Guantes de hierro. Vale, vale, vale. Entonces pues lo voy a usar. Mira, verás. Crear, mejorar. Crear. Guantes. Espérate, ¿y pistola? ¿Puedo crear alguna? Necesito el High Revolver. Claro, para este necesito el Modelo 2. Necesito subir el nivel de la herrería, por supuesto. Es verdad, y las balas las puedo fabricar. Polvo de calcio para balas mejoradas, eh. Vale. Esto lo puedo fabricar. Venga, vamos a fabricarlos así. Tengo mucha pasta. Qué poquito nivel. Son mejores. Ahora. Siguen siendo malillos. Por 16 puntitos, eh. Vale. Lo bueno de los guantes que tenemos es que podemos parar las espadas. Podemos bloquearlas con camorrista. No tengo tiempo. Vale, dame un segundito que rece aquí. Y vámonos. Ah, y antes de... A ese niño hay que darle verduras. Para subir el rango. Aquí tenemos un palaquín. Un palanquín, perdón. Palaquín. Es que yo le digo palaquín. Tengo que hablar con este viejo. Porque buscaba un árbol de sakura. Una flor de cerezo. Un árbol de flor de cerezo para enterrar a su perro. Y... Se parece... Se parece hasta que chiquitano, coño. Y... En nuestra granja tenemos uno. Así que vengo aquí. Dice, ha encontrado uno. Ha encontrado uno. Hay uno en mi granja. No me importa. Es lo que sirve. No sé qué. Ahí lo entierra. Eso debería valer. Lo enterramos aquí. Ahora nos devuelve. El perro tenía el nombre de su hijo muerto. Le mataron al perro. No sé qué. Vaya, qué casualidad. El árbol empieza a florecer y a echar florecillas. Hay un pétalo, tal, tal. Sí. Venga, que sí. Que todo muy triste. Todo muy bonito ahora. Por favor. Podemos proseguir. El ciclo de la flor. Ya está. Termino. Termino la misión secundaria. Lo único que me quedaba era avisarles del árbol este. Ya está. Era lo único de lo que tenía que avisar. Ya nos dejan aquí. Ya está. Literalmente hemos terminado la misión secundaria esta. Y encima nos han dado virtud. En fin. Todo bonito. A ver qué ocurre ahora. Anda, mira. Vale, dame un segundo porque pensaba que iba a haber una cinemática. Y lo que tengo que hacer es seguir a este pavo. Lo que me da rabia es que no ando a la misma velocidad que ellos. Tengo que regular el joystick mientras ando. Porque me estaba haciendo una cachimbo. Un cachimbo. Ah, ahora anda de prisa el tío, eh. Venga hombre, pero dime cuál es la rutina de los hechos. Joder. La madre que me parió. ¿Pero quieres hablar más de cinco segundos? ¿Queréis tener una conversación, por favor? O esto es un tour de... Mira, eh. Qué bonito este sitio. Este era del Like a Dragon. O sea, ese del Yakuza 7. Se llamaba Zao, creo. Era un personaje jugable. Quita, coño. Ahora sé que no hay donde cercemos. Exacto, ¿vale? Oye. Oye. Su toujours, pues la murura así. El hombre se veeden bien. Pero está el structurel solo. Es que se sienta me hacer despedallas. No me estás explicando Una puñetera mierda ¿Te estás enterando? ¿Me estás llevando andando lentísimo Por sitios que ni me interesan? Dice, este es el almacén Ya irás descubriendo pa' qué Vámonos Hermano, no me estás explicando nada Llegamos a la arena donde combatimos Para nuestro ingreso al Shinsengomi Bueno, aquí he estado No hace falta explicar mucho, vámonos Veinte metros más adelante Bueno, este es el almacén Ya verás aquí lo que hay ¿Ves, tío? En plan de, bueno, aquí duermen los capitanes Aquí hay una... Aquí está la tuya Vámonos Ah, o sea que... Tenemos misiones secundarias Me han dicho que usted es el nuevo capitán De la tercera división Saito, ¿verdad? Sí, tiene la planta de un líder Me llamo Sekino Mantaro Soy el ayudante de misiones De la tercera división Es un placer estar a su servicio Capitán Déjeme explicarle los promenores De nuestro trabajo Vaya Bien, esto es lo que importa El resto de los soldados El resto de los soldados y yo Le acompañaremos en su misión En forma de cartas Un puto sistema de cartas Aquí por la puta cara Cada uno tiene su propia habilidad de soldado Una vez se activa Podemos asistirle de varias maneras Capitán Habilidad de soldado Esencia de lanza de rayo Más uno Paraliza a los enemigos Con una descarga eléctrica A media distancia Como es natural Cuanto más luchemos Más hábiles seremos Y nuestra salud y velocidad Se incrementará Salud 2.359 Velocidad de carga de la carta 763 La salud de la tropa Se suma a la suya Delante de las misiones Y la velocidad de carga Es el tiempo que requerimos Para volver a usar nuestra habilidad Estamos todos listos Para ayudarle a acabar Con esos bandidos Capitán Ahora que ya le he presentado A Narita Es momento de conocer a los demás Claro está Puede preguntarme lo que necesite Por ahora seleccione formación Puedes formar Vale Hasta tres cartas ¿No? Al asociar el escuadrón Con tu estilo de lucha Los miembros de la tercera división Lo darán todo por su capitán Ahora Forma tu escuadrón Selecciona formar soldados Selecciona el hueco vacío De cabo Y selecciona un miembro raso Para ejercer esa función ¿No crees que tan ahora se hizo? ¿Es ideal para el puesto? Pero yo tengo cartas aquí Doraditas Que son Gente famosita ¿No? Aquí tenemos aquí una VTuber Ni Natasha Ni Aners Todas nivel 99 Los cabos pueden activar Sus propias habilidades de cabo Reservadas para esta figura Estas habilidades están activas Continuamente Por lo que pueden resultar vitales Para el éxito de las misiones Y con esto concluye la explicación De cómo usar las tropas A partir de ahora Podrá liderar a sus soldados En diversas misiones Comer juntos Eleva la moral de los soldados Los soldados con la moral alta Podrán usar sus habilidades Con mayor facilidad Como líder No olvide echar un ojo a la moral Y dar de comer a sus soldados Cuando sea necesario Ahora volvamos al menú Y por último La tercera división Es una organización Que opera de forma secreta Las órdenes directas De la corte imperial Debemos explorar Las cuevas De los alrededores de Kyoto Y acabar con los bandidos Que habitan en ellas Mientras identificamos A grupos contrarios al Bakufu Capitán Su misión es acabar Con los bandidos de las cuevas Esta misión es de alto secreto Y harto peligrosa Incluso Yamanami El capitán anterior Tuvo problemas con ella De hecho Esta misión es tan exigente Que si fracasas varias veces Cabe la posibilidad De que algunos miembros Opten por desertar Creo que lo mejor Sería pedirle ayuda A una selección De los mejores soldados Que tengas disponibles Y sin más preámbulos Para partir a su misión Seleccione desplegar Luego seleccione La cueva de los bandidos Como destino Y como puede ver Hay muchos enemigos De los que hacerse cargo Pero por ahora Seleccione la opción De derrotar Al escuadrón de espadachines Que me ahogo Coño Está listo Buena suerte En el campo de batalla Ah y directamente salimos Ah somos nosotros Los que peleamos Las capacidades De los cabos Y habilidades De tus soldados Pueden mejorar La capacidad de combate De Ryoma E incluso permitir Liberar nuevos Y poderosos ataques Los escuadrones Se muestran Durante el combate En la esquina Inferior izquierda De la pantalla Vinculados a tu estilo De lucha Si cambias de estilo El escuadrón Cambiará también Acerca de las habilidades De los soldados Puedes activar Las habilidades De los soldados Pulsando arriba Izquierda abajo Perdón Arriba Derecha Abajo Izquierda Soy dislésico Mientras mantienes Pulsado el E2 Cuando el medidor De soldado Está lleno Su habilidad Está lista Una vez activada Su efecto Durará Hasta que el medidor Este vacío Joder A ver Voy a leer un momento ¿Vale? Vale 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 Joder Ah que Me están enseñando Ordenar Que tus solpas Activen Sus habilidades Automáticamente No Los activo yo Cuando sea necesario Sí Sí Ya sé que se requieren Ciertos mecanismos No hace falta Que me digas nada Ya estoy viendo La palanca ¿Sabes? Vale Son como Minimas morras ¿No? También esto sirve Para conseguir Muchos objetos De fabricación Y demás ¿No? Bueno Esta como es Nuestra primera misión Ah y mira Y conseguimos equipos Taparrabos y todo Es que he visto esa puerta Y digo Seguro que es el final Hay que recoger objetos Me dan muchas cosas De fabricación Y demás Hay que Hay que pasearse Por aquí Pero vamos Uy Creo que esta es la última estancia Entramos Y aquí están los líderes Uy Casi me lo cargo De un toque Tío Bueno ya estaría ¿No? El jefe Me va a matar Por esto No hay nada No hay nada Que recoger aquí ¿No? Vale Ah me marcho Misión cumplida Ya puedo volver Hostia Pues esto está chulo ¿Eh? O sea pensaba Que era un sistema De cartas De coger y enviar Mira Y suben de nivel Anda Uy parece que va a empezar Porque se ha escuchado ahí Que es el principio Del San Andreas Tío Vale Las comunes solamente Pueden subir Hasta el 40 Las especiales Que son las verdes Hasta el 60 Las únicas Que son las azules Hasta el 80 Las épicas Hasta el 90 Y las amarillas Las legendarias Hasta el 99 Estás de nivel 42 ¿Eh? Eh... Si Dame esta tropa Al final del combate Podrás ver las armas Vaya objetos Que hayas obtenido Triángulo para desmontar No Mira el equipamiento Una espada sin nombre Y un taparrabos La espada sin nombre Nos sirve para fabricar Espadas desde cero Y los materiales Dale dale Gran trabajo capitán Gran trabajo capitán Ha destrozado Ha destrozado esos bandidos Sin embargo No hay enemigos más poderosos Escondidos en esas cuevas Así que no baje la guardia Si me necesita para algo Solo tiene que seleccionar Cómo jugar en la libreta Del menú de pausa Volvamos a los barracones Vale Tutorial de cómo hacer estas cosas Si necesita ampliar sus filas Debe saber que el Shinsengumi Nos recluta abiertamente Miembros para misiones secretas Por tanto deberá encargarse Usted mismo de buscar Integrantes para su unidad ¿Tengo que reclutarlos yo? Sí señor Ya verá que nos faltan Jóvenes sedientos de violencia En la ciudad A menudo empiezan Peleas con cualquier puro Eh... Con cualquiera Por puro aburrimiento Dicho eso Si no quiere implicarse tanto Yo podría buscar candidatos Siempre que corra usted Con los gastos Ah entiendo También tengo cierta experiencia Rastreando desertores Para su predecesor El capitán Yamanami Yamanami Muchos que acostumbran A ocultarse en Mukurugai Si no me equivoco Yamanami ¿Acogió desertores? No parece algo muy propio De un capitán del Shinsengumi Bueno al final Su unidad tenía muchas carencias Para poder lidiar con los bandidos Espero que no se entere El vicecomandante Ya conoce el código En cualquier caso Espero que entienda Lo necesario de mantener Una unidad fuerte Vale puedo reclutar Entendido Estoy deseando trabajar con usted No sé qué Gracias por Vale Miembros de élite desbloqueados Estos miembros vienen cargados De habilidades poderosas Así que recuerda usarlos Si si Es que estos van a ser Los que voy a usar Son personas reales Espérate Ese día y en medio El que está después de la mujer ¿Ese es con carnage? ¿Pero con pelo? Es que yo conozco al O sea conozco Sé quien es el co-carnage Se parece un montón tío El de la gafa El segundo por la El segundo El que va después de la De la chica Ya es de noche Volveré a Teradaya Vale Sí, ya lo he obtenido No te preocupes Lo que quiero es Ronin errante Combate Quiero ver el menú ese Formación Por favor Ala Vale Espérate un momento Es que esto No lo pillo Esto es para abajo ¿No? Es que como hay cuatro Ah, mira Sí, sí Lo pone aquí Es el puto co-carnage Sí Es el puto co-carnage Chaval Ah, y el Alex Moukala También Hostia, no sabía Este chaval Este youtuber Y también streamer Es un Es un productor de música Es un chaval Muy joven Que analiza Canciones de videojuegos Y demás Y sobre todo Le gusta muchísimo La saga Final Fantasy Y Y he visto Muchos vídeos Del Alex Moukala Tío Es muy, muy bueno Hostia, tío No había leído Ni los nombres El puto co-carnage Tócate la polla Ahora No sé quiénes son Esta vtuber No sé quién Pollas es No sé quién es Kenny Omega Ni tampoco sé Quién es Rahul Kohli Ni la Vampy Bitme Bite Me O como se llame Estas no sé Estos dos los conozco Perfectamente Sé quiénes son Pero estos cuatro De aquí ya no Pero yo lo pongo aquí Vale, puta madre, tío Un momento Activación de habilidades Manual Sí, mejor Bueno, espérate Todo, todo, todo ¿No? ¿Qué hacen estos De hecho aquí? Bueno Bueno, espérate Voy a hacer una cosa En verdad El co-carnage Lo quiero aquí Y el Alex Y el Alex Mucala también, tío Póngelo aquí En verdad Vale Se pueden repetir, ¿no? Tiene pinta de que sí Se pueden repetir, sí Vale Pues todo lleno de estos Ala Dificultad Una estrella Entrenamiento Ah, mira Es que me dan recompensa Y todo, ¿eh? Hostia puta Cuidado, ¿eh? ¿Esto para fuera de cámara? ¿Yo hacerlo fuera de cámara? Vale Vamos a volver Alteradaya Capitán Saito ¿Quién eres? Soy de la octava división Estoy a las órdenes Del capitán Todo Ya veo ¿Y qué querías? ¿El capitán ha hablado con usted Acerca de otro deserto reciente? ¿Otro? No, no me ha dicho nada Lo sabía Maldita sea, capitán Todo Pues resulta que Durante todo el caos Que hubo Con la deserción Del capitán Yamanami También escapó Otro miembro De la tercera división Ah, la tercera división Entonces habría estado A mis órdenes Así es, señor Se llama Akimoto No estamos seguros De dónde puede haber ido El equipo de rastreo Todavía lo está buscando Pero en cuanto lo descubramos Como capitán de la tercera división Usted deberá capturarlo Vaya, así que lo primero Que tengo que hacer Es solucionar el desaguisado De mi antecesor Por desgracia, sí, señor Se suponía que le iba a informar El capitán todo Pero ya ve lo que le ha pasado No importa He recibido mis órdenes Encontrar a Akimoto El desertor Yo seguiré con mis propias obligaciones Le deseo suerte Pues estaría, ¿no? ¿Tengo que capturar a ese pavo? Os habéis dado cuenta Que no puedo usar el palanquín ¿Verdad? No me deja el juego Tengo que ir yo andando Eso es porque hay algo Por ahí una cinemática va a saltar Un modo de juego o algo Oh, Dios mío Qué pesados Un momentito Las habilidades Ah, mira Soldados Aquí me los veo Es para ching Vale Ah, se vienen conmigo Y todo Momento ¿Por qué tengo estos tres? Momento, momento Tengo Un cabo Y dos de estos No lo entiendo, tío No lo entiendo, tío De verdad que no, ¿eh? ¿Por qué tengo? ¿Por qué tengo? A ver, un momentito Vamos a leer esto A ver Aumenta un poco la velocidad de carga De todas las tropas Recupera continuamente Una pequeña cantidad de salud Esto en verdad es bueno General valiente Incrementa un poco el daño causado Incrementa un poco el daño causado Absorbe la energía vital Lanzo a los enemigos cercanos por los aires Con una onda sinfónica Hostia, tío Incinera enemigos con fieras oleadas de furia justiciera Potencia un poco el incremento del daño de ataque de las tropas ofensivas Aumenta un poco la vida aquí Esto de aquí, ¿eh? Vamos a probar estos tres de aquí Que tenemos que venir para acá Es que no podemos ir No podemos ir en palanquín, tío Hostia, es cien veces Tengo que rezar, ¿eh? Es que no me dejaba ir en palanquín Así que algo va a pasar, tío Algo va a pasar, no sé Quizá con esta vida Ya podría yo Enfrentarme al Al del dojo, tío Quitazo en medio Vale Aquí pasa algo ya, ¿no? Estaba claro ¿Qué pasa? Anda Inspector del Shinsengumi Yamazaki Susumu Y este también sale en Yakuza 7 Básicamente es un espía, ¿no? Es lo único que... Sí, sí, súper impresionante Eh, podría haberme ido en palanquín Y no me habrías ni visto O podría haber ido en barca Y no pasar por ahí, precisamente Entiendes, ¿no? Yo podría haberme ido por otro lado ¿Qué pasa? Sí, 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 sí ¿Dónde está Akimoto? Sí, 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 sí Sí, bueno, mi primera misión, pero tranquilo, amigo. Tranquilo que voy, cheto. Hijo de puta, cómo se mete en el papel, ¿eh? De mendigo el cabrón. Akimoto ha desertado y ahora está en Hinata, en guión. Me pondré en marcha. Vale, dame un segundito, porfa. Dirígete a Hinata. ¿A la novia de Naruto? Vale. ¿Eso cómo es? Por acá. Ah, vale, por aquí. Y ahora sí me deja el palanquín, hijo de puta. Ahora sí me dejáis el palanquín, ¿eh? Pregunta, ¿sí cómo? En algún restaurante. ¿Me subirá toda la vida esta? Oh, Dios mío, qué pesados. Uy, ¿qué le pasa a este tipo? Lo veo tumbado cada vez que cruzo la calle. Oye, despierta, que estás en medio. ¿Qué estarás farfullando? Qué hambre. Vaya, tiene hambre. Pues toma un huevo. Un puto huevo. Otra misión secundaria, tío. Hazme un segundito, porfa. Vale. Un momentito. Ok. Que sí, misión secundaria, tienes hambre. Lo que tú me digas, lo que tú me cuentes. Hay tumbarse en un sitio menos obstructivo. Que sí, lo que tú me digas. Que te tengo que dar comida cada vez que vengas. Sí, sí. Que sí. ¿Cómo puedo ver a mi casa? No sé qué. Venga, que sí. Que sí, que te tengo que dar comida. Que sí, que ahora vamos a crear un vínculo. Que sí. ¿Ves? Creamos un vínculo. Y ahora cada vez que quiera, no sé qué, comida. ¿Ves? Se completa la misión, pero cada vez que me lo encuentre le tengo que dar comida. Que sí. Que ya lo sé. Que sé cómo va. No me interesa. Ah, por cierto, vamos a comprar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vale, nueve más. Bueno, espérate. Y esto me lo voy a tomar por mis cojones. Para subirme al tres. Bueno, nueve. Espera un momento. Nueve. Diez. Once. Y doce. Así no paso a comer. Doce tengo que comprar, ¿vale? Alá. Vámonos. Vale. Cinemática, ¿no? Cuidado. Abran paso. Aparte ese señor samurái. ¿Pero qué? Rápido a la izquierda. Espere. Al otro lado. Me voy a chocar sí o sí, ¿no? Misión secundaria. ¿Por qué la gente le da por moverse en la misma dirección o en estos casos? Lo siento mucho. ¿Está usted bien? Es que se me echa el tiempo encima. Ok. ¿Qué pasa? No lo he notado hasta... No lo he notado hasta que me he movido. Pero me he torcido el tobillo. Estoy viendo las estrellas. Si tanto te duele podría ser grave. ¿Crees que puede acudir a un médico? Como si me sobrara el tiempo. He de entregar estas cartas. Con el pie en ese estado no llegará muy lejos. ¿Por qué tiene tanta prisa? Pues ya que lo pregunta es por mi empresa. Estamos al bordo del abismo y no podemos dañar nuestra reputación. Como no entregué estas cartas a tiempo se acabó lo que se daba. Esta empresa de mensajería es la única que me ha contratado. Sin ella estaría en la calle. Así que con el tobillo sin él pienso entregar estas cartas. Admiro su lealtad. Gracias. En fin. Basta de quejarse. Aguantaré el dolor como sea. Por mi orgullo como mensajero. Hasta más ver. Vale. Este es el minijuego de las cartas, ¿verdad? Otra vez se cae. Que sí, que sí. Que las entrego yo. Que sí, que sí. Que las entrego yo. Venga. De hecho, hay un apartado donde pone cartas. En las opciones, me parece. Mírame. Ah, mierda. Una carta menos. Hostia, esto es... Kingdom Hearts 2, ¿no? Literalmente esto es Kingdom Hearts 2. Con la carrera al máximo. Supongo que esto nos vendría muy bien, ¿no? Tener la carrera al máximo. Venga, tirando, tirando. Tener la carrera al máximo. Tener la carrera al máximo. Ala. Terminado. Es que literalmente hay un apartado aquí en las opciones que son las cartas. Que si lo he logrado, me das dinero o me das lo que sea. Me suda la polla. Que no me interesa. De verdad, que no me interesa. Hostia. ¿Y esa gente? ¿Son mensajeros también? ¿Qué mal me cae? Ah, que le caen mal encima. Seguro que tengo que hablar con ese pavo. Mira, ¿ves? Correo. Seguro que esto es algo de eso. Nosotros veníamos para acá. ¿Es otra parte de la ciudad? Sí, mira. Hay un puesto de comida. Hay más templos. El Ryotei Subakiro. Más comida. El Ryotei Asashi. ¿El burdel? Un palanquín. Hay un burdel aquí. No he visto eso, ¿eh? Perdóname, pero eso no lo he visto, ¿eh? Y me gustaría verlo, ¿eh? Aquí puedo rezar. Mira, todo está aquí. Me puedo cuidar solito, ¿sabes? Pues sí, me basto y me sobro, créeme. Vale, perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Llevamos 46 minutos. Venga, va. ¿Qué coño? Tira para adelante, ya está. Tira para adelante, ya está. Tira para adelante, ya está. No es su nombre. Ah, no. Pensaba que ella era Akimoto, ¿sabes? Y estaba en plan como ocultándose. Aunque bueno, es raro, ¿no? El Shinsengumi aceptando mujeres en esta época, no... Y tú, ¿sabes? Y tú, ¿una pesetera? Que se debe ver el plumero, que eres una pesetera. Sí, sí. Íntegra y... Tira para adelante, ¿sabes? Tira para adelante, ¿sabes? Sí, sí. Te entiendo, pero no me interesa. No me interesa en absoluto. No me interesa en absoluto. ¿De verdad? ¿En serio? Tiene una pinta de cagao. ¿En las montañas? Vale, tonto polla. Tiene una pinta, ¿no? Tiene una pinta de cagao. Tiene una pinta, ¡pienta! ¡El Shinsengumi! ¡Feliz! ¡Esta! ¡Feliz! 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 ¿No sabes pelear? ¿Qué? Si apenas me pega fuerte Ah, toma por culo Lo guapo es que no lo matas Pero es que así lo has matado, tío Oh nada yo omae mita y no ganan de cien ciengumi ni hay tan da machi de anda que haba que te tendrá que la motel dar o tomo te vamos a ver un pringao no voy a matar a nadie va a choc por te creer Bien dicho. A que lo matan, tío Es que lo sabía, tío Digo, se lo van a cargar No hacía falta Era un cagao, es que no tenía nada Ese tío ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿No? El drama es una crisis El grisador que está trabajando en la época en la era Y el tipo Entonces tú ¿Tienes lo que te amenazas para después? ¿Tienes que me matan? En el final, no puedo que nadie fuera este tío es más turbio de lo que aparenta de lo que aparenta este tío es un turbio es que sabía van a esperar también en la parte trasera claro digo, fijo que va a ir por detrás y se lo van a cargar es que estaba es que estaba clarinete, tío digo, el tío va a salir por detrás y se lo van a cargar también digo, este tío no es tonto, obviamente esta está en shock sí, hijo, sí perros rabiosos y asesinos eso es el Shinsengumi así que el desertor Akimoto ha sido ejecutado en el acto debo informar en los barracones pues chicos, chicas vamos a dejar el capítulo de hoy justamente por aquí y en el siguiente básicamente continuaremos así que nada muchísimas gracias por haber visto este vídeo dadle like si os ha gustado dislike si no y ya sabéis si queréis apoyar esta serie y queréis apoyar el canal tan solo tenéis que darle like a los vídeos suscribiros, compartir, comentar y activad la campanita de la suscripción para que Youtube os avise de cuando suba un nuevo vídeo así que nada más un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Like a Dragon Isshin hasta otras ¡Gracias a Gales!